¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en Mapachando con la segunda temporada de Last Door, la última puerta, con la compañía inestimable de Laurel. Yo y el self, la otra mitad del canal. Efectivamente. Y sí. El Season 2 de Last Door, dos cosas importantes antes de adentrarnos en este Let's Play. Punto 1. Ya jugamos a la primera temporada. No os vamos a hacer ver todos los vídeos, pero vamos a poner un enlace en alguna parte a los mejores momentos de esa primera temporada, que hacen un resumen sobrio y certero de lo que es todo el videojuego. O de lo que es vernos a nosotros jugar al videojuego, por lo menos. Bueno, bueno. Y la segunda cosa es, este juego de Last Door es de The Game Kitchen, que es un estudio basado en España, que hace tremendos juegazos, como es el Blasphemous. Y honestamente, no es que nos lo pasáramos mal jugando al Season 1, que no, la verdad es que nos reímos bastante. Si alguien de The Game Kitchen nos ve jugar a esto, nos lo pasamos muy bien. Venimos en Last Door 2, porque esperamos pasárnoslo igual de bien. No nos lo tengáis en cuenta. Somos así. Así todo el rato. Nacimos mermados. El Blasphemous lo hemos disfrutado mucho. Eso es completamente cierto, completamente indiscutible. Así que... Pero es un juego distinto, así que veremos qué tal va. Es verdad. No sé si el de las dos fue el primer juego que hicieron o qué, pero... No sé, yo por dejar dicho que esta gente hace juegos muy pepinos. Sí, sí, sí. El Blasphemous, súper disfrutable y el doblaje español muy bueno. Bueno, ¿vamos a empezar? Venga. ¡Nueva partida! A ver qué pasa. ¿Volveremos a ver a Jota? Oh, nos vamos a tener que repartir voces otra vez. Ya. Anteriormente, el The Last Door. Vamos a saltarnos. Menos mal que no hemos hecho el resumen. Alarmada por el suicidio y la misteriosa carta de su, comillas, amigo Anthony Beetlechus, Jota emprendió una búsqueda para recuperar sus recuerdos perdidos. ¿Cómo sus recuerdos perdidos? ¿Tenía amnesia desde cuándo? Hombre, tenía raticos que no se acordaba del juzgando, no se acordaba de Alexander pa' nada. Sí, pero que tuviera amnesia no es algo que nos hubieran dicho. Yo creo que simplemente el juego no nos lo estaba contando. Igual, tenía amnesia localizada, en plan, no se acordaba de lo que pasó cuando le pincharon el suero en el internado. Supongo. Jota descubrió que en el colegio había participado en un extraño experimento cuyo objetivo era mirar a través de el velo, la fina capa que separa la realidad común del mundo de horrores y locura que se extiende más allá bajo la vigilancia del PIB. Mientras investigaba, le inocularon la droga que habían utilizado en aquel experimento. El suero hizo que la mente de Jota viajase durante varias horas al onírico paraje del velo. Allí se reunió con un antiguo compañero de clase, Alex, Alexander, que le urgió a cruzar con él al reino del pájaro. Creo que esto es antes de la mansión, ¿no? Sí. Yo creo que esto es durante la mansión, ¿no? O tampoco. Primero fue la escena del teatro y luego llegamos a la mansión. Ah, vale. Cuando Jota despertó de su trance se encontró profundamente influenciado por las palabras de su amigo. Viajó a casa de su amigo donde descubrió que su amigo se había inyectado un nuevo suero dejando solo un cuerpo catatónico tras de sí. Esta nueva droga era capaz de transportar la mente para siempre al velo y más allá. No he recordado esta parte. Yo sabía que estaba catatónico pero no he recordado por qué. Yo pensaba que era de echar de menos a Jota. Finalmente Jota encontró un vial con el nuevo suero y se lo inyectó. Se reunió de nuevo con su amigo amigo estaban casadísimos en el velo y juntos atravesaron la última puerta hacia un mundo prohibido a los ojos humanos. No tan prohibido hay humanos yendo. Dos al menos. A ver. Puede estar prohibido de ir. Sí. El terapeuta de David el doctor vamos a intentar tener que buscar un nombre para este señor Campospierto preocupado por las extrañas visiones y desaparición de su paciente pidió ayuda a su colega al profesor otro nombre largo un experto en las ciencias de lo oculto. Lo digo porque creo que el protagonista del segundo juego es Campospierto y que si tenemos que El protagonista del segundo juego es Campospierto no Kaufman Campospierto Creo Bueno ya lo veremos por hacerlo más fácil de decir Si el protagonista no es Campospierto sino que es el otro señor hay que ponerle un nombre al otro señor mierda ¿Qué le podemos poner al otro señor? K ¿No? Si uno es J este es K Ah pues bien pensado K Buscando pistas en la casa de Anthony Petelchus Campospierto y K encontraron una perturbadora carta de vuelta por el correo en la que Anthony había intentado avisar a Alexandre de qué podría ocurrir si la puerta fuese abierta temía que algo del otro lado pudiese cruzar al nuestro ¿Antoni era J? No No Antonio era el suicida Vale el suicida y se guardó una carta en los pantalones para que le metiéramos mano Vale Esto lo vimos ¿Verdad? O sea ¿Hubo una parte en que controlamos a estos dos? Sí Al final del todo cuando encontramos a la señora destellida Ajá Cosas que no recuerdo para nada ¡Ya vienen! No sé quién habla Uy Vienen los que vienen que vienen los orcos El minimalismo a la hora de decorar se nos está yendo de la mano muchísimo ¿Eh? Vamos en Moria a ver mover cosas Ninguno de nosotros estaba preparado ¿Quién habla? Oye pues para no estar preparado tenéis unas tablas majísimas con las que tapillar las ventanas Yo tengo que tapillar las ventanas en mi casa y pues como no rompo una silla Tienes muchos cartones de cajas Sí eso es verdad y libros podría tapillar la ventana con cómics Las visiones los gritos eran solo un aviso Mira solo con acento ¡Qué tiempos! ¡Ay! ¡Qué nostalgia! El auténtico rollo vintage Pero es demasiado tarde Me ha quedado una ventana todavía Uy qué oscuro está esto señora ponga unas velitas Hombre Lo que tienen los bracitos cansados de tanto martillear Ya vienen Que sí que gandas que todo se me ha hecho el señor de los anillos Me estás sabiendo muy mal por The Game Kitchen te prometo Pero no por nada he entrado yo aquí a participar en el improv ¡Ay! Carlos Viola Carlos Viola es un compositor maravilloso ya estáis todos entrando en YouTube y buscando baile de violeta precioso espectacular 10 sobre 10 puto héroe Sí Lo que decías de que has entrado a cantar también es que cuando has entrado yo hacía como 3 segundos que había parado Ah jolín pues yo para mí estábamos sincronizando estábamos armonizando incluso Bueno luego si consigo editarlo igual luego lo conseguimos Y esta con mensaje no tendrá sentido ¡Ja ja ja ja! Otra vez el cuervo ¡El pajarico! ¡The Last Door! Si son tú No No lo pone No La última puércula Anoche tuve Anoche tuve la misma pesadilla pero esta vez fue diferente Esta vez él me habló ¿Quién es él? Espera ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Qué? ¿Me enamoro? Ah, me voy ¿De dónde es? Era la misma calle desconocida vacía y oscura Caminaba sin rumbo concreto como si me hubiera perdido como si estuvieras dando un paseo Sí No hay texto pues venga para adelante Entonces escuché el tropezar sobre los adoquines encharcados el conocido sonido de pasos que se acercaban Es un sonido reconocido Sobre todo si no esquivan los charros No, no ¿Qué? ¿Me voy a esperar? Ah Bueno El sonido de alguien con una muleta es menos conocido Ahí estaba él de nuevo mirándome esperándome ¿Es un señor con el pelo muy largo? ¿Tú crees que quien está hablando es el señor con el pelo muy largo? Ah, pues no sé Pero esta vez dijo algo Devuélveme lo que él me quitó Solo eso ¿El señor que suponemos que habla no está como descolorido como la señora superviviente del primer juego? Yo tengo la teoría de que sí que lo han metido en la lavadora con un calcetín azul Porque tanto azul desaturado Devuélveme lo que él me quitó El blanco posiblemente Pero Señor no duerma en la mesa que es malo Pero Joder se ha dejado el cuello Buah Tengo una tortícolis Madre mía no puedo con mi vida ¿Qué hora será? No hay razón Está amaneciendo Es la hora Es esa hora La del amanecer Es hora de amanecer Sí, sí, sí Tiene sentido ¿Qué has hecho? ¿Te has tirado por la ventana? Yo no he hecho nada El juego va solo Ah, bueno Pues vale Que te ha abierto el menú Justo Sí Habían pasado varios meses desde que mi colega K y yo encontrásemos Ah, mierda Sí que se pronostra Encontrásemos aquella misteriosa carta en casa de Anthony Vittelchus Una carta que nunca llegó A enviarse En la que se advertía crípticamente sobre el peligro de abrir cierta puerta y en la que solo figuraba el nombre del destinatario Alexander Oye, pero ¿Por qué crípticamente? ¿Por qué no poner No abráis la puta puerta por favor que se entra todo el frío y se escapa el gato? ¿Por qué no ponéis eso? Recuerda que es el señor que dejó una nota a una persona en su bolsillo antes de suicidarse Con lo fácil que se escribí ¡Qué manía con dejar la puta puerta abierta! ¡Coño! Y queda más claro y nadie tiene problema ¡Ay, corriente! Estábamos seguros de que Dupre era la clave para encontrar a mi paciente y amigo Jota al que había desaparecido de manera tan enigmática perturbado por que ahora soy azul Me hace gracia lo del encontrar a mi paciente y amigo porque nosotros nunca llegamos a la conclusión de que fueran amigos en absoluto pero luego lo piensas y realmente Jota y sus amigos era un poco raro en general no se acordaban de sus caras y cosas por el estilo Ese señor era Guantespuskers o algo así el apellido Wakefield Sí Pues se va a llamar V como el de Vendetta pero dos veces V V V V a secas que si no parece un Pokémon y yo creo que V es de la escuela de tener amigos de Jota en plan de una vez me saludaste un poco bien y te acordaste de mi cumpleaños me voy a cruzar el país entero para decirte que no abras una puerta No me acordaré de tu cara Jota había visitado Pero eso sí Sí Jota había visitado el internado en el que creció nadie volvió a verle nunca Jota no tardó en transmitirme una profunda preocupación y aunque no me reveló de inmediato lo que sabía me pidió que mantuviera mis averiguaciones con total discreción sabía que mi colega continuaba investigando En su última carta me pidió que fuera a la residencia de East Hill en Londres lugar donde sospechaba que Alexander había estado interno durante varios años debía comprobar dicha hipótesis y recopilar toda información que pudiera surgir en el camino Bueno algún día No me he enterado de nada de lo que nos han dicho porque llevo todo el rato pensando el pobre caballo tío porque está así Pixelado No como con el culillo bajo que parece que le cuesta andar Coño Londres Bueno Londres o una pota después de que alguien haya potado una de las dos cosas ¿Londres? East Hill Temporada 2 Temporada 2 Temporada 2 Episodio 1 El dramaturgo Así que este es el hospital psiquiátrico de East Hill espero encontrar algo de información sobre Alexander en este lugar Caballero Señora no se pierdan las últimas noticias se encuentra Monstruo Marino en Santibés Los últimos son la misteriosa muerte del embajador ¿Muerte del embajador? Eso vale ¿Qué quieres? Pues que nos dé un periódico ¿no? Venga Buenos días Majo ¿Me da un periódico? Sí señor Son 6 peniques Vale pensaba que no tenía dinero digo pero no le robes al niño Me temo que no tengo 6 peniques ¿Tienes cambio de un chelín? Lo siento señor no puedo darle cambio pero si consigue las monedas ya sabe dónde encontrarme Pero no se arrata darle el chelín entero al niño Al cambio un chelín que son 10 peniques o 100 peniques 200 millones de peniques no sé es todo inventado dale el chelín al niño hombre por favor que está vendiendo periódico en la calle que no tiene ni salud pública no tiene nada es que por el amor del cielo ¿Quieres saber cosas? ¿Qué me puedes contar sobre este? Sí venga venga que nos cuente ¿Qué me puedes contar sobre este edificio? El hospital nunca ha entrado y espero no tener que entrar nunca está lleno de lunáticos ¿sabe usted? ¿Has visto o oído algo raro por aquí últimamente? No pero si me he comprado un periódico quizá me acuerde algo tengo amnesia ¿sabe? A ver el chelín el chelín nos vamos Adiós señor J perdón no es J no es J es V el dinero permite obtener bienes y servicios y si pagas menos dinero no te dan ni los bienes ni los servicios pero si pagan más dinero te dan el mismo bien y el mismo servicio ¿sabe lo que te quiero decir? que es que puedes que es que tienes un chelín dáselo dáselo al niño dale al niño el chelín que sí que sí empeza a ver el protagonista para caernos bien ajá este gigantesco edificio es el hospital psiquiátrico el hospital psiquiátrico de Ischil que es esto un cartel pues vale hospital psiquiátrico de Ischil oye porque no tocas un poco el carro para que te ponga este carro está aparcado delante del hospital psiquiátrico de Ischil espera que nos vamos a no uy mira viaje rápido es un juego de mundo abierto oye que bien parido oye que bien entrar entrar al hospital de lunáticos a ver si les podemos robar seis chelines no seis peniles una ventana una ventana esto es una ventana no esperas me gustaría que hubiera no sé que se distinguiera interactuar de ir entiendo hay unas cuantas láminas de cartón sobre el banco cada una de ellas muestra una mancha de tinta perfectamente simétrica venga empezad los puzzles venga bueno pues a hablar buenos días oh si magnífica mañana la luz tiene un tono fascinante perdone hace que todo se vea de otra manera la luz toca las cosas se filtra en ellas y las cambia las hace brillar o las hace morir uve uve apartate que es un artista y esta gente no trae nada bueno jajajaja a ver porque le preguntamos ya le he dado bueno vale pues ok pues bien ¿vive usted aquí en el hospital psiquiátrico de Isgil? efectivamente vivo aquí mi familia es muy generosa con Isgil ellos me ingresaron pero no les culpo soy artista simplemente son incapaces de apreciar mis obras o de hecho las de cualquier otro arte para ellos son todo insensateces ah claro te sale un hijo artista y lo ingresas en el psiquiátrico hombre como solución es un poco expeditiva ¿en qué otro juego nos hicieron lo mismo con los artistas? no fue el primero de las dos ¿verdad? no me acuerdo creo que no pero era en plan de artistas y otros hijos de puta sí creo que fue en el control el doctor este malvedades ¿cómo se llama? el que se estiraba a otro Hartman Hartman decía que trataba graves desordenes psiquiátricos como miedo a la página en blanco y ser artista en general venga ¿qué quieres que preguntemos? quiero pues pregúntale qué está dibujando a ver qué pintas guapo ¿qué está dibujando? no estoy dibujando solamente amigo mío intento sentir la luz en mi interior transmitir su energía a la superficie del papel esos brutos quieren impedírmelo no quieren que tenga éxito así que me los quitan se llevan mis dibujos y los estudian y ríen porque yo puedo ver la luz y ellos están ciegos pero algún día algún día todos comprenderán ¿quiénes son los que te quitan los dibujos? a esos estúpidos cuidadores se esconden detrás de un gran espejo donde se creen a salvo y me observan en silencio incluso toman notas te iba a decir a ver si la única o sea si dibujabas y tu familia decidía meterte en un psiquiátrico y ahora en el psiquiátrico lo único que haces es dibujar y todos los cuidadores se han montado tremendo tinglado para verte dibujar robarte los dibujos y luego reírse de ti ¿igual? ¿es posible? ¿quizá? debería explorar otro estilo un estilo distinto en general no es tan distinto de un artista en el instituto tampoco en fin lo curioso es el tema no sé a mí nunca me pasó sí depende del estilo supongo lo curioso es el tema de que la puerta está abierta yo he entrado y no hay guardias o sea si este señor quiere dibujar que salga pero perdona pero igual está abierta como están abiertas en las puertas de los patios donde hay perro que en el momento en que el perro sale sale una señora chillando de la cocina en plan no he entendido nada de lo que has dicho al final creo que el micro no le ha gustado no pasa déjalo curiosas láminas venga curiosas láminas ¿qué son esas curiosas láminas que tiene usted al lado? se refiere usted a estas de aquí son las únicas obras de arte que merecen la pena de todo este lugar los médicos las utilizan para obligarnos a revelar nuestros secretos no se las devolveré hasta que recupere lo que me quitaron ajá le preguntamos por los dibujos o por Alexander lo que tú quieras V Alexander me llamo V estoy buscando a una persona que vivió aquí hace tiempo no conocerá usted a un tal Alexander lo siento no me suena aunque no lleve mucho tiempo interno quizá algún otro paciente lo conozca algunos llevan mucho aquí también pueden preguntar a algunos de esos brutos que nos tienen aquí encerrados y vale ¿dónde están los dibujos? otras veces he visto como guardaban los objetos confiscados en el archivo así que sospecho que deben de estar allí usted parece diferente a los demás ¿puedo confiar en usted? llevo días intentando colarme en el archivo pero Miss Rieswell mantiene una vigilancia férrea sobre la puerta incluso se le he quitado la llave a uno de esos guardas usted también es médico seguro que podrá entrar de alguna forma si pudiese recuperar mis dibujos le estaría tan agradecido tome coge la llave nos ha reconocido como médico y como experto en infiltración de edificios pobre lo de experto en infiltración de edificios es porque tenemos cara pero lo de médico creo que es porque nos hemos presentado como doctor bueno bueno tú no pero debo pirarme hasta luego maricarmen que pase buen día uy tengo una llave sí pero tiene una llave o tiene la argolla de una lata de coca cola ¿qué es eso? eso estaba pensando ¿qué es esto? a ver alojamiento de internos o sea internado bueno sí por otra puerta estará el alojamiento de externos es un gran portón de acero reforzado debe concluir debe conducir a un área del hospital cerrada a los visitantes tiene sentido nos vamos corre más V corre V corre a ver esto es la salida no queremos salir ¿podemos trepar ya por los canalones? no todavía no esto es la puerta hay que tirar alguna puñeta sí vale parece que este edificio no tiene parte de atrás así que no tendremos que encontrar un cuervo moribundo está esa esquinita de la pantalla que solo sirve para que V se acurruque ahí sí vale para adelante para adentro ay Dios otra descolorida es una epidemia buenos días señora me llamo V soy doctor en psiquiatría oh buenos días disculpe mis modales me exalto mucho cuando vienen visitantes no nos llegan muchos últimamente y además nos faltan expertos como usted ¿a qué se refiere? cada año recibimos menos fondos de la corona los primeros que empezaron a marcharse fueron los doctores seguidos de muchos de los cuidadores ahora solo quedamos unos pocos pero tenemos un deber para con los pacientes ¿no es así? debemos cuidar de ellos no podemos permitir que anden por ahí fuera junto a la gente ostia ostia maravilloso 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 tenemos un deber para con nuestros pacientes que es guardarlos como los platos feos o sea que nadie pueda ver jamás que tenemos esto aquí nuestro deber es guardar esa escoria encerrada que la gente no la vea debemos protegerlos de ellos nuestros pacientes y también a nuestros pacientes de sí mismos por supuesto eh si bueno como argumento me parece solidísimo estoy buscando un antiguo interno se llama Alexander lo conoce usted por casualidad escoria Alex si Alex hombre claro es que tenía nombre de extranjero claro Alexander no es un nombre inglés para nada lo recuerdo vagamente tenía nombre de extranjero un hombre de bien así que no claramente no era interno educado si no recuerdo mal pero tenía algo extraño no es cierto algo que asustaba a los otros pacientes porque claro él era de bien no como los otros pacientes por eso se asustaban nunca se sabe con estos siento no ser de mucha ayuda eh ha pasado tanta gente por aquí es imposible acordarse de todo te da un montón de detalles pero no me acuerdo de nada honestamente señora tiene mucho mérito porque le he preguntado oiga este señor lo conoce usted y usted me ha dado toda su opinión sobre el carácter de la persona en plan mmm este chiquillo se le veía un poco torcido yo a veces pensaba ay tremenda colleja te daba mmm y a veces olía un poquillo raro masticaba mal caminaba un poco recto estaba de todo el día encorvado pero no es que no me suena es que no me puedo acordar de todo el mundo señora que tiene ahí una biblioteca mental de todas las cositas pequeñas que la gente hace que le caen mal hace mucho que trabaja aquí si muchos años apenas recuerdo cuantos el tiempo avanza despacio aquí dentro aislados como estamos que está la puerta del exterior el reglamento nos impide salir fuera ya no sé lo que pasa en el mundo no es como si hubiera un chaval con un periódico en la puerta pero tenemos nuestro deber ¿no es cierto? ¿quién si no dejará encerrado a la escoria que tenemos por pacientes? escúchame esta señora es una paciente pues ahora que lo dices igual ¿podría solicitar acceder a los archivos de la institución? ahí podría encontrar información sobre el hombre que busco el señor Alexander lo siento doctor pero los archivos son para uso y consulta exclusivos del personal del centro no debemos permitir a nadie el paso sin autorización correspondiente algunos de nuestros pacientes vienen de buenas familias ¿sabe? respetamos mucho su privacidad pero no desespere no encontraría mucho en cualquier caso hace mucho que no haya organizado esos estantes bueno pues como forma de respetar la privacidad de alguien enterrarlo todo en una pila de papel y no me pede ni mal sí no hace gracia pero algunos de sus pacientes son de buena familia la opción era traerlos aquí o encerrarlos en el desván así que en fin cuadros un agradable paisaje bucólico de colores suaves vale oye escúchame te escucho el retrato muestra a un hombre severo probablemente el fundador de esta institución y si realmente lo que están haciendo los cuidadores con el pavo de fuera no es reírse de él y robarle los dibujos sino robarle los dibujos y enmarcarlos para decorar la institución por adentro pues es posible vamos a ver el tercer cuadro es el mismo que el otro están repetidos hombre claro porque el chiquillo no puede hacer cada vez un cuadro distinto una estantería los libros no son manuales de psiquiatría sino noveletas y folletines para los pacientes ah bien parece bien que se detenga lo siento señor pero el chivo es privado V hay una percha ahí dale en la cabeza mira detrás de ti un pobre ¿qué? el rosetón da a la estancia un aire solemne un óleo de santa dimomina patrona de los enfermos con trastornos mentales y neurológicos y víctimas de incesto ¿qué? asesinada por su propio padre que intentó casarse con ella cuando su esposa murió ¿qué acaba de ocurrir? ¿qué ha sido esto? honestamente a mí me parecía algo muy específico de lo que es el salta pero no a ver no sé o sea son dos cosas dos cosas muy específicas y completamente distintas pues bueno oye igual más arriba tenemos un cuadro con santa mercromina patrona de darte el dedito del pie con un objeto de más o menos el tamaño de una silla es que ¿que es una santa real? ¿que lo es? ¿que está en google? ¿existe? ¿existe santa dimomina? sí, sí, sí está en google está en google ok bueno no voy a poderme a estudiar esto ahora pero madre mía cristianismo are you ok? venga para arriba adiós esta debe ser la zona de descanso donde los pacientes pueden relajarse y pasar el tiempo quizá aquí pueda hablar con alguien que conociera a Alexander cuando estaba ingresado a ver ¿será este señor Napoleón? y y una pregunta y pedir que te lleven con el médico que lleve este esta movida no estoy muy seguro de que queden médicos o sea ha dicho que se fueron varios muchos doctores y muchos cuidadores no estoy muy seguro que quede nadie más que la señora de la puerta una playa soleada bañada por las suaves olas azules ves si hay en el fondo sí ves si hay por ahí una sotana tirada de una monja que se haya que haya ascendido un busto de piedra presta su silenciosa compañía a los internos madre mía la poesía madre mía la cantidad de producción artística una alegre escena pastoril la mona lisa la decoración de esta parte del hospital demuestra una gran sensibilidad hacia las necesidades morales de los pacientes ¿qué? no, shh deja ¿vale? ok no, nada nada lo mismo venga Napoleón ¿qué quieres? ah no ese hombre viste un gastado uniforme militar está sumido en sabe Dios qué pensamiento Napoleón claro, efectivamente venga este cuadro lo mismo ah no diversos paisajes que representan una naturaleza cercana y placentera pasada de moda porque ahora lo que se lleva son las naturalezas lejanas y jodidas de cojones pasan de moda los paisajes sí, bueno hay distintos estilos de hacer paisajes y tal de toda la vida pero pero cercano el placentero bueno, no sé qué extraño que solamente esa cortina esté echada proyecta una sombra espesa sobre esa esquina de la habitación ok claramente esa señora es un vampiro o sea, vampirese vampiro chiquitito uy, además sala buenos días señora disculpe que la moleste pero estoy buscando al antiguo paciente de este centro el murmullo no parece haberse dado cuenta de que estoy aquí mejor y por qué intentas hablar con ella v lleva usted mucho tiempo aquí señora si me permite debo insistir señora lleva mucho tiempo aquí señora bueno vamos a preguntarle más mira te juro impensable hombre busco el antiguo interno de este hospital quizá usted lo ha policio que este señor es psicólogo barra psiquiatra no sé cuál de las dos cosas o sea bueno eso dice los títulos en tómbolas son una cosa que pasa una mirada sin ojos no señora ninguna mirada estoy buscando un señor llamado hospital un señor llamado hospital da igual es que da igual es que da igual le puedo decir un señor llamado hospital le puedo decir un sombrero con patas es que da igual la señora claramente no se está escuchando bueno que sí que busco un señor llamado burrito burrito macfrijol pom 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 puñetazo puñetazo en mesa puñetazo en mesa puñetazo en mesa puñetazo en mesa ha mostrado una fuerte reacción al escuchar el nombre de burrito macfrijol al menos tiene que haberlo conocido ¿cómo puedo lograr que hable conmigo señor? y un poquito de respeto por la estabilidad mental de los demás son todos coreanos que nos lo han dicho a la puerta pero pero buenos días soy psiquiatra soy tan psiquiatra que he visto una persona con un claro desequilibrio emocional pasarlo mal y he pensado ¿cómo puedo hacer que lo pase aún peor? pero bueno que me llamo V que tiene un centro súper impresionante me puede echar una mano es que estoy buscando a un antiguo paciente se llama burrito macfrijol o sea impresionante este sitio pero en la parte negativa entiendo bueno a ver que está siendo educado a ver a ver a ver ¿qué voz le ponemos a este señor? ay he puesto tres ya me he quedado sin ideas no siento señor nunca había oído ese nombre a ti mejor venga quizá podría preguntarle a uno de sus superiores algo sobre este antiguo paciente bueno podría preguntarle a Miss Risqueto la mujer que guarda la entrada lleva años traficando aquí puede que demasiados sabe usted los cuidadores vivimos aquí con los internos y no se nos permite salir de los terrenos del psiquiátrico una vida como la nuestra puede afectarte mucho si no tomas precauciones yo intento mantener toda la distancia que puedo con estos lunáticos pero pero vamos a ver para empezar ¿por qué los cuidadores no pueden salir? yo que son pacientes que son pacientes les dicen que son cuidadores pero no lo son no hay muchos pacientes para un hospital tan grande resulta un poco auspicioso no seas tú un paciente es cierto que aún contando aquellos que están en el área de aislamiento actualmente no hay demasiados pacientes pero somos aún menos cuidadores eso es normal eso es como funciona un hospital somos tres para todo el hospital por lo que he oído en los viejos tiempos el presupuesto era suficiente para proveer de todo lo que podíamos necesitar el personal al completo los mejores doctores pero a medida que se fueron construyendo los nuevos psiquiátricos estatales las ayudas de la corona para East Hill fueron cada vez menores pronto todos comenzaron a irse y esto es lo que queda vale yo creía que simplemente habían dicho pues a la mierda los psiquiátricos lo que han hecho ha sido dar dinero a sitios nuevos y mejores donde pueden dar mejores cuidados señor cuidador ¿por qué no ha buscado trabajo en los sitios nuevos? es bastante clásico también que no solo ambientar la historia en un psiquiátrico sino ambientar la historia en un psiquiátrico que está desfasado y un poquito a la puta mierda le dejaré hacer su trabajo de estar en una esquina y juzgar a los locos por estar locos pero usted proceda haga el labor si no lo vamos a entender hablar con esta no mira sabemos su nombre Miscone está muy alterada le ruego que no la moleste más dice lo mismo que antes pues vamos a ver si podemos salir de aquí abrir puerta cruzar puerta hemos vuelto a los cambios ¿cómo era esto? cambio de ángulo no ah sí romper el eje ¿el eje para qué? ¿el eje para quién? para nadie el cambio de eje es súper confuso ah este es el sitio donde vienen a ver pintar al señor me cagad no me había fijado que era un espejo hay una fina pieza de metal sujetando la ventana pues no creo que no vienen a ver pintar nadie ya veo pieza de metal es uno de esos espejos que tengo entendido que no existen pero bueno da igual una jarra de cristal llenado de líquido transparente que podría o no ser agua hay una moneda en el fondo échale al trago coger la moneda bien lo ha hecho moneda bien pasa un eurillo para tus gastos parece el diario de un terapeuta y lo cuelga en la pared oh lectura tuyo bueno tuyo para ti bien Edward Rowan 27 años de mencia aguda 25 de septiembre de 1891 el estado de Mr. Rowan ha degenerado desde la última sesión está inquieto como si la morfina no le hiciera ningún efecto durante la última semana se ha mostrado obsesivo preocupado por gestiones desconocidas quizás que necesita otro chute de morfina porque le hemos hecho un adicto se ha duplicado la dosis del paciente no ha tenido afecto alguno eso es la solución darle más drogas mi Rowan ha atacado al doctor Weddall y le ha mordido la cara ha sido necesaria la ayuda de cuatro cuidadores para reducir al paciente en un examen posterior se le han encontrado tres marcas en el cuerpo no se descarta la autolesión como posible causa los cuatro cuidadores dándole de hostias no pueden haber sido las causas de estas marcas yo iba a preguntar esas tres marcas no tendrían forma de mordisco vampiros de tres colmillos no pero tres hombres lobo Mr. Rowan se recupera día a día tanto física como mentalmente sus costumbres han cambiado notablemente ahora aúlla a la luna llena ahora muestra interés en la religión y murmura plegarias constantemente si bien estas son desconocidas para mí es todo muy tranquilizador ¿es todo el diario todo lo mismo? si es todo lo mismo ¿por qué lo caigo en la pared? ¿por qué no está el diario en la mesa? es un bombo para no olvidarse igual la manera de estas personas es un poco olvidarizas necesitan un sistema de gestión abierto es posible con la habitación así oscura se ve al otro lado del falso espejo hay un hombre atado sobre una camilla gracias Uwe con una expresión de horror insoportable en la cara es un trato bárbaro impropio de una institución moderna por eso me sorprendo porque esta institución lleva un ratico explicándome que es viejísima y que nadie invierte en ella bueno supongo que podemos salir y hablar con alguien al respecto de esto quizá la policía por ejemplo no sé hablar con alguien o coger una silla y tirarla contra el cristal también pieza de metal moneda llave ¿qué podemos hacer con esto? ¿explorar más? había una escalera donde estaba la señora Risqueto ¿no es por donde hemos subido? quizá quizá haya habido un cambio de cámara y me liado la cabeza sí sí va a ser eso sí ah mira esto es nuevo nuestro trabajo aquí requiere mucha disciplina doctor W W pero a veces desearía tener algo con que distraerme en las largas horas de vigilancia ¿cómo al día viviría eso mi carga? lo deje no es tu tío por mí como si se opera ¿tú crees que esta moneda son seis peniques? vamos para allá hombre sí igual niño no es un periódico que la señora no puede ir hasta la puerta que no hace falta salir solo hace falta que pase el brazo por la reja y le diga niño trae el periódico es que igual la señora no tiene dinero igual dentro del psiquiátrico le pagan el sueldo en pena ¿un periódico bonito? ¿un periódico me das? sí señor son seis peniques aquí tiene ah pues pues nada toma ¿la moneda te sirve o no? ¿puedo arrastrar? sí ah vale que no puedo arrastrar tengo que pulsar y entonces bien entiendo entonces periódico por favor eran seis peniques ¿no? pero le he dado solo a la moneda bueno da igual aquí tienes te trato de usted porque te trato de ti porque no tengo nada respetado de tú no sé gracias señor por la moneda de seis peniques suena falsa periódico estupendo vamos a llevarle el hola a la señora reisqueto para que se entretenga sí sí pero este nos ha dicho que si le compramos periódico nos contaba mierdas o sea ah bueno vale bien sí sí oye ¿del hospital qué? está bien pues verá siempre se oyen cosas gritos canciones ya los locos maldiciones maldiciones como condenados eso es lo normal pero aquella noche fue diferente ¿qué noche? ¿quién te ha preguntado por ninguna noche? pero aquella noche no se veía nada ni un solo ruido en toda la calle miré al manicomio y vi todas las ventanas oscuras ni una luz ¿estaban todos dormidos? hágame caso eso sí que es raro entonces oí un grito como no he oído en la vida un oído estremecedor ni de un hombre ni de una mujer sino de un diablo del infierno chaval ¿qué hacías en esta calle durante el manicomio de noche? buscar noticias claramente este periódico no es oficial está escrito a mano por mí ale a casa ya me gustaría ya me gustaría claramente estaba buscando su siguiente exclusiva señora si le doy un periódico me deja entrar en el archivo es esa su siguiente soborno señora no es un periódico es el hola pone que alguien random se ha casado con otro alguien random y nos enseña su casa igual eso le interesa más que el periódico pues por eso aunque amable de su parte gracias no me acuerdo de su voz señora cielo sante es sorprendente lo rápido que cambie al mundo ahí fuera la última vez que miré esto había la peste negra sí pues está está lo bastante distraída como para sí 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 esto se llama embeberse en la lectura el archivo del hospital donde se debe mantener un registro sobre cada paciente si el señor burrito macfrijol estuvo realmente ingresado aquí su expediente debe estar por aquí en algún lado bien va a ser fácil de encontrar el retrato de un paciente rodeado de cuidadores y un doctor mucho arte estoy viendo yo en estas paredes eso es photoshop fijo una mesa de despacho en desuso cubierta de papeles arrugados plumillas estropeadas y una notable capa de polvo ok no puedo coger nada venga los archivadores los cajones de este mueble están cerrados con llave ajá llave no 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 me dejan jo quiero una llave si no me dejan usarla esta estantería está llena de documentos relacionados con los pacientes las fechas están comprendidas entre hace dos décadas y la actualidad hombre pues tan viejo no es sencillo he cogido algo su expediente está justo aquí macfrijol burrito habitación 108 nanino 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 no decía esta señora que esto estaba desorganizadísimo pues hombre estará desorganizadísimo para los estándares normales estará los archivos han desaparecido no queda nada en el archivador se habrá un fragmento de papel con una dirección escrita polestreet número 26 estoy teniendo flashbacks al al tour a within cuando fuimos al cementerio y nos encontramos una cosa vacía que nos hacía ir a otro sitio madre mía lo que estoy pensando es que esto está desorganizado bajo los estándares de los villanos de james bond que es esta gente que tiene tremendos archivos que entra una persona random que se cuela en la empresa y encuentra exactamente lo que necesita como exactamente lo necesita pues esto es igual pero con más papeles por el suelo por eso cuenta como desorganizadísimo puede ser este el domicilio de mcfrijol antes de que se ingresara en este hospital polestreet debería seguir esa nueva pista y ver si puedo sacar algo en claro claro pues claro que sí me parece sí parece unos ojitos es como una almeja demoníaca aquí hay un píxel negro ¿será eso el cerrojo? una taquilla con cierres metálicos cállate lorito un cartelito indica objetos confiscados es 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 y clack pues nada efectos personales enviados seguramente por las familias de los pacientes pero considerados inadecuados para su seguridad hay un taco de hojas de papel descuidadamente encuadernadas con un cordón contienen unos dibujos de sorprendente originalidad significa eso recógelos a ver ¿qué más? pues significa que V además de psiquiatra sin ganas es crítico de arte un par de grabados con sus marcos ¿what? pero si es la caja esta ¿qué? bueno da igual a ver que no me falta mirar dibujos o sea en plan más opiniones sobre los dibujos creo que si clicas puede darte opinión esto del objeto ¿no? no, no o sea solo puedo moverlo para interactuar con algo ninguno de los botones del ratón hace nada ¿sí? juraría que en el primero podíamos mirar nuestros propios objetos igual no no sé no me acuerdo bueno le vamos a dar los dibujines a nuestro amigo nos ha llegado a decir su nombre sí 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 hombre artista mac pretencioso venga oye estos son tus dibujos artista maravilloso mis preciosas obras algún día entenderán la luz y la forma como yo las entiendo gracias amigo mío llevese esas láminas de cartón gracias a usted ya no las necesitaré pues las cojo chachi pues agárralas y enseñar vamos a enseñárselas a la señora que estaba alterada arriba sí no puedo hacer algo con ella puedo usar la pieza de metal para forzar la entrada soy experto en infiltraciones no no puedo abrir esa pesada puerta con esto pero no es tan bueno infiltrándose el artista no nos ha grichado tanto bueno 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 a ver señora alterada quiere estas láminas no no me gusta y el este no tampoco igual me tengo que acercar más a ver no no las quiere no el señor que está atado sí estoy pensando podemos mover la cortina no parece bueno vamos a ir pero para qué quiere mover la cortina que sepa a ver si es una vampire esa de verdad oye que aquí había un señor con marcas y no vale vale no pues no la pieza de metal contra el cristal asusta y la pieza de metal para volver a abrir la ventana no o no ah pues y así dejamos de ver al señor la dejaré cerrada para ver bien lo que hay detrás del espejo pues claro que sí claro que sí que tienes tantas ganas de ver eso pues no se puede hacer nada que claro si no estuvieran los cambios de cámara te diría vamos por aquí vamos por allá que llegaremos a esta habitación pero como están los cambios de cámara es en plan de pues los cojones volver a hablar nada nuevo la señora está alterada mira ahora podemos hablar con este esto es nuevo ah mola disculpe señor no he podido evitar fijarme en su uniforme estuvo usted en el ejército déjame tranquilo aseguro que no quiere hablar con un cobarde como yo ah pues nada toma quiere unas láminas no y una pieza de hierro ah espera no claro con la lupa puedo mirar los objetos ah vale vale una pieza fina de metal que evitaba que la ventana se cerrar y esto papeles con manchas de tinta he oído dolor de esta técnica aunque siempre la he considerado una extravagancia supuestamente las manchas activan una rena reacción en los que creen reconocer en ellas la causa de su enajenación ah pues ahora ve ah esta es la primera lámina entiendo entiendo vale ¿tú qué ves ahí? yo veo una mariposa ah yo veo un sacacorchos segunda lámina yo veo un escarabajo puedo entender el escarabajo haciendo un striptease parecen formas orgánicas ha dicho bueno un striptease es orgánico casi como insectos ha dicho sí bueno sí aquí yo personalmente diría que veo al rey de Undertale pero bueno eso es una cosa mía ¿tú qué ves? una cebolla escupiendo una estrella bien fantástico ah estas son las más caras del primer las dos me gusta mucho lo de esta podría ser una cara bueno doctor que ve usted técnicamente podría ser muchas cosas ahora sí ahora que las he visto ¿sí puedo dárselas a la señora? ¿no? no ¿y al señor? no ¿y a este otro señor? tampoco pues estoy sin ideas igual tenemos que ir igual es uno de estos que tenemos tenemos el sitio nuevo claro por eso por eso que igual no podemos resolver todo lo de este mundo en este sitio te iba a decir espera te iba a decir antes de abrir el mapa nuevo lo dejamos aquí lo dejamos aquí bajo la mirada de la almeja o el demoníaco sí muy bien esperamos que os haya gustado este primer capítulo de la segunda parte de The Last Door The Dorest no sé qué decir es que la almeja del demoníaco me inhibe ya me voy lo dejamos aquí es un sitio más tranquilo vale que eso que esperamos que os haya gustado que volváis la semana que viene para la continuación esperamos hasta luego de la iglesia de la iglesia de la iglesia Gracias.